¡Hola! Bienvenido una vez más a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa salsa pesto. Para esta receta vamos a necesitar de un triturador de alimentos, de un mortero, de una varita o puede ser hasta de una licuadora. Colócale un diente de ajo pequeño. 25 gramos de albahaca. De la albahaca solo vamos a utilizar las hojas, no vamos a utilizar los tallos. Para lavar la albahaca no la vas a colocar en agua ni la vas a sumergir en agua. Vas a limpiar hoja por hoja con un pañito que no esté muy húmedo. Agrégale una cucharita de sal. Lo vamos a tapar y lo vamos a comenzar a procesar. Vamos a comenzar dando pequeños toques que no duren mucho tiempo. Esto que yo llamo toquecitos es prender el triturador de alimentos, dejar que dé unas 2-3 vueltas y volverlo a apagar. Esto lo vamos a hacer unas 3-4 veces. Cuando veamos que ya comienza a estar bien pequeñita nuestra hoja de albahaca, ya lo podemos dejar corrido. Ahora agrégale el aceite de oliva, son 60 mililitros de aceite de oliva. Coloca en la mitad y vuelve a encender el procesador de alimento. Esta receta es originaria de Génova, es una ciudad que queda al norte de Italia. Originalmente esta receta se hace con un mortero y se va dando golpecitos para que la albahaca suelte todo su color. Agrégale 10 gramos de piñones. Y continuamos mezclando. Colócale el resto del aceite. Los 35 gramos de queso parmesano. Y los 15 gramos de queso pecorino. Si no tienes dos tipos de queso no pasa nada, utiliza un mismo tipo de queso y suma las cantidades. La receta original también se hace con la albahaca que crece en esa ciudad, en esa región. Es una albahaca típica porque crece en un suelo rocoso, a diferencia de la que crece en el resto del mundo. También esa albahaca no se oxida con tanta facilidad como el resto. También para que no se oxide la albahaca, normalmente la hacían con un mortero o con un triturador de alimentos, como el que yo estoy utilizando, pero que tenga las hojillas en plástico. Eso también ayuda a que no se oxide tan fácilmente el pesto. Otro tip para que tu pesto no se oxide, si hiciste mucha cantidad y lo quieres guardar en la nevera, es que el nivel de aceite de oliva siempre esté por encima de la salsa. O sea, la salsa al pesto siempre tiene que estar cubierta por aceite de oliva si la vas a guardar en la nevera. Voy a retirar las hojillas porque ya nuestro pesto está listo. La receta que yo le estoy dando hoy es para dos personas. Esta es una receta que es muy fácil de hacer. Yo sé que muchas veces los piñones que colocamos dentro de esta salsa pueden ser un poco caros. Si no tienen piñones, mucha gente le coloca anacardos o maní sin sal. Si pudieran comprar los piñones sería lo ideal, si no, anacardo es lo más parecido y son un poquito más barato que los piñones. En otros lugares, el anacardo también es conocido como meray. A la hora de comprarlo tienen que prestar mucha atención que tanto los piñones como el meray o el anacardo sean naturales, que no contengan sal. Y ya tenemos lista nuestra salsa al pesto. Ahora ya tengo una pasta que la estaba cocinando mientras hacía la receta y les voy a mostrar cómo queda esta salsa junto con la pasta. La cantidad de pasta que yo tengo en el bol no es para dos personas, es solamente para una. Entonces por eso agarro la mitad de la salsa y se la coloco. Mezclamos todo muy bien y si ves que le hace falta un poquito más, agrégale. Recuerden normalmente la cantidad que yo digo de pasta por persona, son 80 gramos por mujer y 100 gramos por hombre. Si la mujer come mucho pueden llevarlo a 100 y si el hombre come mucho lo pueden llevar a 150, pero normal es entre 80 y 100 gramos. Una vez que ya tenemos todo muy bien mezclado ya lo podemos servir. Yo para terminar siempre coloco un poquitico de salsa en la parte de encima de la pasta. Unas hojitas de albahaca para decorar. Y nuestra deliciosa pasta al pesto está lista. Es deliciosa de verdad que esta receta es muy muy fácil de hacer y deliciosa. Un delicioso pesto italiano. Esa es la receta que yo te traje hoy. Una receta original, típica italiana. Así que prepárala en tu casa. Es una receta muy fácil de hacer y de verdad que no tiene ningún desperdicio porque es divina. Así que espero que la hagas. Si la hiciste me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y hasta luego. ¡Gracias!